No Caí de pura cara wey Por agarrar la cámara Payasa Ay wey A donde? A para allá Se esta tomando personal Viene a otra Esta chingadera se giró sola El amor El amor Bajo el agua Volte a aterrojar Sabe que nada Más Ellos quedaron en la lancha que ellos se volvieron Jajaja Que bárbaro Ten beso mis pies No, no Lo siento Traigo mucha sal ya Te puedo hacer todo bien? Te puedo hacer todo bien? Te puedo hacer todo bien? Todo bien Esto no es nada Es para puros débiles Que bárbaro wey Tu puedes, tu puedes Que bárbaro wey Tu para esa bárbar energía Yo me encargo ¡Ahí lo voy socio! ¡La otra! ¡No! ¡Déjame subo atrás! ¡Bueno! ¡Aquí sientes el socio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí no cago! ¡Ahí no cago! ¡Recuerdanse señoritas! ¡Recuerdanse detrás! ¡No es para atrás! ¡Ah! ¿Ahí hay un lugar más? ¡Pues van para adelante ustedes! ¡Cami ya desististe! ¿Tú crees? ¡No! ¡No! ¡Que se sabe! ¡Por allá! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Arraba la cámara! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! ¡No se está ahí! ¡No se está ahí! ¡Ehhh! Ayúdale con el pie wey, ayúdale con el pie yo acá Pásate por acá yo le ayudo A ver Que barba sucio se sentó en mi Ay perdón pero se me supo Qué onda wey Caerse es recomendable Quítate sucio Güey estoy aquí sosteniendo su pie Cómo dices De caerse Muchachos les quita mucha energía Ay cabrón Necesitan quitar las caídas Necesitan quitar las caídas Hay tiburones volando ahora Ahora mismo Por lo que no es recomendable caerse Qué barba Qué barba Qué onda allá Este para allá no Ponte la primera punta Vas Listo Listo Falta uno no Falta medio Cómo van despacio No sé si se vea Chico salud Esto es lo que nos está faltando Comuníquense muchachos Comuníquense Dice que si están tristes no lo estén Que si se van a caer Que si se van a caer no se caiga Y ya valió No arranca dice Por payasitos nos van a tumbar ahorita Cómo van chicas Cómo van chicas No Esta es la vida Esta es la vida Andas bien chistosito Dando consejos a la puro pendejo A los millones que nos están escuchando Derecho, derecha, izquierda Derecho Dale Dale socio Dale Aquí es donde nos quieren humillar Qué bellos paisajes Nos van a querer humillar Tirándonos en la orilla Los voy a grabar Nos lo van a pelar Esto queda en video Háganse a la izquierda señores Izquierda izquierda a todos No le tuve miedo al éxito Gracias Regresen mis 50 pesos por favor Ya vamos Cómo que ya estuvo Qué pasó con los